Notas del seminario de Múnich, 23, 24, mayo 1998, 23, 05, mañana del sábado, Gavín tomó la palabra y dio una charla. Se presentó a sí mismo como parte de un equipo llamado Los Elementos, un grupo de hombres que están entrenados por Carlos Castaneda. Además, dijo, hay equipos de mujeres llamados las Rastreadoras de Energía que está entrenados, cada uno de ellos, por una de las tres brujas. Gavín es también parte de un equipo llamado La Conciencia a través de la armonía con Dallin Donner, Ex-Darien Alexander. Trabajando en una pareja les permite tener mucha más energía que la que tendrían trabajando solos. Él anunció que el propósito del seminario era, mover la rueda de tiempo. El tiempo, para los chamanes, no es algo abstracto. Es algo que puede tocarse y moverse. En lugar de mirar el pasado, uno puede mirar el futuro mientras avanza. Él dijo que el universo está compuesto por un número infinito de fibras de campos de energía. Aunque ellos saltan en todas direcciones, cada una está separada de las otras. Él agregó que un practicante puede aprender muchos movimientos muy rápidamente en un seminario, debido al efecto de la masa. Pero ¿cuánto tiempo llega el practicante a recordar esos movimientos después del seminario? Depende de intento de él barra ella. Si el interés era superficial, los olvidarán muy pronto. También dijo que cualquiera es responsable de su relación con el infinito, su viaje hacia el infinito es justo su asunto. Tarde del sábado, Dallin Donner. Ella habló sobre la recapitulación. Es importante, dijo, al final del día, mirar atrás y ver lo que se hizo, lo que se dijo. La recapitulación al final del día nos ayudará con la recapitulación principal. Es fácil ser impecable cuando usted está solo y hace tensegridad. Con la ayuda del libro, o recapitulando estando solo. Lo más importante, es ser impecable cuando se está interactuando con otras personas. Hay que ser impecable en la vida diaria. Como recapitular. Primero se evoca el evento, la escena, los sentimientos, entonces se inhala. Con la recapitulación averiguará que hay algo que repetimos una y otra vez. Usted quiere ser amado, gustar. Carol le dijo a Dallin que ella se quejaba con Don Juan. Nadie me ama. Y Don Juan le preguntó una vez. Pero, Carol, ¿estás enamorada de alguien? Ella cambió de tema respondiendo. Este no es el punto. En cambio, Carol le dijo a Dallin, este es el punto. Dallin dijo que ella solía preocuparse mucho porque nadie la amaba. Esto es lo que nos hace incapaz de sentir amor. Dallin dijo que, antes del seminario, ella estaba preocupándose por qué decir en el seminario. Ella pidió ayuda a las brujas, pero ellas realmente no la ayudaron. Finalmente, una de las brujas, Taisa, le dio un consejo. Diciéndole que cada palabra que un shaman pronuncia es una promesa al infinito. Los brujos leen la pared del infinito, esta no es una metáfora. No hay metáforas en el mundo de los brujos. Entonces Dallin dijo que los seres humanos son bolas luminosas con el punto de encaje a un brazo de distancia detrás. Ella entonces extendió su brazo detrás de ella, como Florinda hizo muchas veces. Ella dijo que ellos repiten este concepto una y otra vez porque hasta que nuestro cuerpo no lo entienda, nosotros no seremos capaces de recuperar nuestra energía a través de los pasos mágicos. Al final de su conferencia, Dallin realizó unos pases de la serie caliente mientras explicaba. Usted agarra la energía mientras fluye en el universo y la devuelve a sus centros vitales. Ella terminó su conferencia diciendo que la única manera que tenemos de pagar nuestra deuda a aquellos que pusieron estos pases mágicos a nuestra disposición es realizándolos con deleite. El sábado por la tarde charla de Zaya Alexander sobre la esencia de los no haceres. Cuando Zaya y Miles ejecutan el código juntos se llaman Zayo y Maela Trapecio. Si su concentración falla, ellos están perdidos. Ellos sienten un verdadero afecto entre ellos. Hasta no hace mucho tiempo los cuatro aprendices de Don Juan creían que los no haceres eran las cosas raras y cómicas que ellos hacían. Por ejemplo, Carlos solía llevar el zapato izquierdo en su pie derecho y el zapato derecho en su pie izquierdo y caminar por la calle así. Carlos recuerda viajando a través de México con Don Juan vestido de la manera más cómica. Y lo más pasmante era que nadie lo notaba. Pero recientemente ellos comprendieron los no haceres son algo más. Nosotros podemos disfrutar comportándonos de esta forma tan divertida, pero la esencia de los no haceres es interrumpir el flujo de la energía. Y este es el efecto de los pases mágicos para el no hacer. Los pases nos darán la energía para cambiar nuestros modelos de comportamiento. En este punto, durante la conferencia, Zaya cogió una botella de plástico y se la puso en el lado derecho, pasándola a su lado izquierdo y agregó. Este era un no hacer. Domingo 24, 5. Zaya mencionó que el nuevo equipo de esta mañana, ellos cuatro juntos, era muy poderoso. No solo nos permitió que cruzáramos el abismo. Entre hombre y mujer, sino también entre las personas del mismo género. Ella dijo que nosotros habíamos alcanzado la meta de este seminario. Verdaderamente habíamos movimos la rueda del tiempo. Ella dijo que la masa de este seminario era tan generosa con el afecto que decidieron cambiar el programa y enseñarnos un nuevo pase. El pase de afecto. Entonces Diane Donner tomó la palabra para una corta charla. Ella dijo que un guerrero le da un cheque en blanco de afecto a la otra persona que puede escribir la cantidad deseada, de dinero. Ese es el afecto del hechicero. Entonces ella llamó a la tarima a Ren y Murez que estaba con el personal. Ella dijo que fue Ren y quien les enseñó este pase a las rastreadoras de energía, por eso quería que Ren y nos lo mostrara también a nosotros. Ellos lo realizaron dos veces juntos, entonces Diane y Zaya nos lo mostraron junto con las Miles y Gavin. Gracias por ver el video.